de la situación de la minería artesanal, informal y conflictos de mineros en Nicaragua. Le pasé un panfleto que se llama Modelo de Bonanza, que la minería industrial y la minería artesanal pueden y deben trabajar juntas. Ese es un lema que nosotros estamos promoviendo en Nicaragua. Y el otro que sería minería para todos. No voy a ir sobre el panfleto, pero voy a tratar de dar como un resumen de la situación en Nicaragua. No tenemos servicio geológico. Somos parte del Ministerio de la Ría y Minas y tenemos una dirección general de minas. Tenemos una ley, tenemos una ley que fue propagada en el año 2001. La ley fundamentalmente trabaja en el sistema de concesiones para minería industrial. Pero en nuestra ley por lo menos tenemos un capítulo que se dedica a la minería artesanal. Y no voy a describir la minería artesanal que esté en nuestra ley, porque prácticamente es lo mismo que hemos venido conversando a lo largo de este seminario y de este taller. La misma minería, con los mismos instrumentos, con los mismos instrumentos, con las mismas características, esta es la estructura de la dirección de minas del Ministerio de Energía y Minas. Entonces, en Nicaragua lo que tenemos nosotros son tres distritos mineros principales. En cada uno de esos distritos mineros tenemos una gran cantidad de guiriceros. Nosotros le llamamos guiriceros a los gambusinos y a los mineros artesanales. La mayor concentración la tenemos en la zona de bonanza, que es el modelo que nosotros estamos impulsando. Tenemos más de 6.500 mineros artesanales censados, que trabajan en pequeños grupos colectivos de cuatro. Hemos hecho una alianza con los concesionarios que están en explotación y lo que hacemos es el gobierno, el concesionario y los municipios. Tenemos comisiones de minería artesanal que nos reunimos mensualmente para estar viendo la problemática del sector. Hemos logrado en un sector tener el censo de todos los que están trabajando, le asignamos lugares de trabajo con coordenadas específicas, se le asigna cantidad de extracción, se le da capacitación en lo que podamos, tratamos de que los colectivos organizados en cooperativas se asocien al sistema de seguro social, también de que estén protegidos. Le tratamos de dar cursos y seminarios de seguridad industrial, que no haya trabajo infantil. Y hemos negociado con propietarios donde ellos trabajan y con la misma empresa para que se les pague en base a un porcentaje del precio internacional del oro. Los problemas y los conflictos son los mismos decidos. El minero artesanal dice, el laboratorio de la mina me está robando, la ley que yo entregué no es la ley que me quieren pagar, necesito que me den otros lugares para trabajar, y los conflictos son ya directamente entre las organizaciones o las cooperativas de mineros artesanales contra la empresa que está en operación. No tanto la comunidad, sino el colectivo o los grupos de colectivos que están trabajando dentro de la concesión. Para eso es que tenemos la comisión municipal. Todos los problemas los llevamos a la comisión una vez al mes, y cuando es necesario, en cualquier momento durante el mes. Y tratamos de reducir al mínimo los conflictos entre los cooperados y los mineros artesanales con la empresa minera que está trabajando. Ese modelo lo estamos queriendo llevar a otros distritos mineros, y además queremos buscar cómo capacitar a los mineros artesanales para que puedan superar su nivel tecnológico, pero es un problema cultural. Ellos están acostumbrados a extraer, a exigir, a que se les pague, a que se les pague, y es bien difícil capacitarlo y prepararlo para que pasen de esa minería de subsistencia a una minería, de aquella minería que es lo que nosotros quisiéramos conseguir a fin de que ellos supere y mejore su nivel de vida. Eso es parte de lo que nosotros estamos haciendo y es lo que queremos seguir impulsando. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Una pregunta que había hecho en octubre. Tenemos hecho varios censos y nosotros tenemos más de 15.000 mineros artesanales que se dedican a esa actividad. ¿Un herzo, otra pregunta? Sí, Colón. Ya, te estaba mencionando que es difícil incapacitarnos. Sin embargo, aparentemente, o si me equivoco me corriges, pero aparentemente están organizados. ¿Cuáles son las dificultades para la capacitación? Tenemos, dependiendo del distrito minero, en un distrito minero tenemos 10 cooperativas y están organizados. Todavía no cuando es independiente. Los preparamos con el auxilio de la empresa minera en extracción, en medidas de seguridad, pero tampoco nos damos abasto. El interés del gobierno no solamente es prepararlo en que tenga unas mejores condiciones de trabajo, sino que además puedan superar su nivel tecnológico y poderlo llevar a que usen un procesamiento diferente a la rastra con mercurio. La alianza que nosotros hemos hecho con el concesionario es que le asignamos lugares, le asignamos cantidades, procesamos en el plantel industrial, donde estamos controlando el daño ambiental y evitamos que el minero vaya a procesar su mineral a una rastra usando mercurio. Y nosotros quisiéramos en el futuro que alguno de esos colectivos pueda tener su propio plantel gravimétrico o usando mercurio para que puedan ir subiendo de estatus y no se quede solamente extrayendo con pico y pala. ¿Qué es lo que nos falta? Recursos. Nosotros sabemos que Marcelo Eita estuvo trabajando aquí para montar un centro de capacitación y nosotros soñamos, y le he dicho a Gapito, que podamos tener un centro de capacitación donde podamos preparar a los artesanos de ellos y de nosotros. Porque somos pequeños y en Centroamérica como un centro. Nos damos abasto para prepararlo a todo. Gracias. Pero permíteme hacer enseguida otra pregunta más adicional. Pregunté eso porque como están organizados y a nivel como una empresa que tiene la concesión, supongo que a los empresarios no les interesa tal vez que los mineros aprendan y puedan recuperar más oro del que están recuperando corrientemente. Eso es un supuesto. Siempre hay un problema. Siempre hay un problema. El industrial no quiere permitir la utilización de equipo pesado dentro de su concesión. Por eso es que tiene las limitaciones de ciertas cantidades y el uso de herramientas. Pero en el modelo de bonanza, los recursos que hay, ya delimitamos los polígonos industriales que tiene la empresa destinada a trabajar en los próximos 10, 15 años. Entonces, hay solas dentro de la concesión con pequeñas ventas y pequeños yacimientos que pueden permitir poner pequeñas instalaciones para que las cooperativas puedan trabajar en yacimientos más pequeños que no son interés de la compañía que esté brudando la concesión. En la actualidad, en Nicaragua, hay minería artesanal informada en áreas no concesionadas. Sí, 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 sí. Por ejemplo, déjame avanzar esto. Sí, 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 sí. Si ves, este es el mapa de Nicaragua y ahí están las... Estas son las concesiones otorgadas, estas son áreas de reserva del Estado, las azules son solicitudes, las verdes son áreas protegidas y hay algunos lugares donde no tenemos planteles industriales, pero sí son distritos mineros y ahí prolifera la minería artesanal. Lo que tratamos de hacer ahí es primero censarlo para saber quiénes son, darle un carnet que lo identifique como mineros artesanales, aunque no le dé derecho a utilizar mercurio y promover dentro de ese distrito la inversión para instalar un plantel industrial que le dé servicio a los mineros artesanales. Aquí, en este lugar, que se llama Vía Nueva, es una reserva del Estado que logramos recuperarla de una empresa minera que tenía información geológica pero que no tenía interés de invertir. Entonces, en ese lugar hay aproximadamente 300 rastras dándoles servicio a los mineros artesanales. Ahí estamos promoviendo la inversión de un plantel industrial. Sabemos que vamos a generar un conflicto porque los dueños terrastras son los primeros que se van a poner. Pero, vamos a poner un plantel, le vamos a dar opciones a la minería artesanal y vamos a buscarle solución a los dueños de las rastras. En el caso que no podamos resolver el problema, pues entonces vamos a usar la ley. Más o menos, no sé si lo has comentado antes, si en esa zona que es no confesionada de mineros artesanales informales, en la medida que no tienen confesión, hay, estimáis, 300 rastras, ¿cuántas crees en ese país? En Nicaragua. Podemos tener como 750 rastras. En todo el país. En todo el país. ¿Cuál es la información de base geológica que tienen ustedes en el país? ¿Viene de la compañía minera o la produce? Producimos hasta 1979 información geológica porque teníamos un servicio geológico nacional. A partir de 1979 nos quedamos sin servicio geológico y hemos hecho la geología en base a la compañía minera estatal de 1979 hasta el 90. A partir del 94 se renacionalizó el sector minero y los estudios geológicos se han hecho con la información geológica que hemos captado de los nuevos concesionarios. La Dirección General de Minas, aunque no sea su objetivo, creó una dirección de investigación geológica y estamos haciendo 2.000 kilómetros cuadrados por año. Llevamos 10.000 kilómetros cuadrados pero ese paso nos faltan como 27 años para completar la información geológica del país. Bueno, solo una pregunta. ¿No hay problemas con estos mineros artesanales en las concesiones en relación a la legalidad o la liabilidad ambiental? Y la otra pregunta es la relación entre mineros artesanales y la existencia posible de narcotraficantes? ¿Existe o no? En narcotraficantes en Nicaragua no hay muchos pero sí existe gente que llega a comprar mineral y está lavando dinero. Entonces hay una zona por ejemplo digamos en la zona donde nosotros tenemos los controles y hay empresas industriales es muy difícil que los que andan lavando activo se introduzcan porque ya tenemos garantizado que el suministro del material no es directamente el plantel industrial. La comercialización de material se da en la zona donde no existe un plantel industrial que le pueda comprar el material al minero artesanal. Entonces eso es lo que estamos tratando de evitar pero es imposible pues hay periodos de tiempo en que nosotros sabemos que anda gente comprando y están lavando porque está pagando mucho más que el precio internacional. Entonces ahí es donde entra pues ya la estructura de inteligencia y la parte policial pues pero eso es imposible de controlar. me llama la atención la experiencia que ustedes tienen sobre levantamiento biológico en base a la información que les se les proporciona a las especies mineras que es tan confiable que es tan confiable puede ser una información que puede ser primaria y que tanto puede avanzar una empresa en un mapeo anual mira ellos te dan lo que quieren ellos te dan lo que quieren lo que pasa es que la relación que nosotros hemos venido desarrollando con los concesionarios mineros ha sido una relación de bastante confianza nosotros tenemos accesibilidad a su información y nos metemos en su empresa como que como que somos los mismos pues es un país chiquito y solamente somos tres empresas mineras las que trabajamos activamente en oro entonces prácticamente digamos las relaciones el gobierno tiene mesas de apoyo donde estamos viendo cómo resolver los problemas no solamente del sector minero sino de todos los sectores de la economía y hay una relación bien fluida tanto del lado de los concesionarios hacia el gobierno o de las trabas que pone el gobierno hacia los concesionarios entonces estamos trabajando en una relación de confianza donde lo que trabajamos es de que nadie engañe al otro lógicamente no hay un 100% de garantía que te van a dar todo lo que tienes ¿verdad? pero pero le hacemos el seguimiento el otro asunto es el trabajo que hace una empresa minera es muy diferente en escala al trabajo que puede hacer el Estado no sé el mapeo que hacen ustedes a 50 mil o a 100 mil nosotros hacemos unos 50 mil y bien básico y la empresa minera tiene hasta uno de 10 mil son escalas diferentes no sé cómo puedan empatar eso eso lo vamos recopilando nosotros lo vamos recopilando porque no lo podemos ni siquiera plasmar en el mapa geológico porque son informaciones confidenciales mientras el concesionario siga teniendo activa su concesión lo que damos es siento como como guardador de la información esperando que en un momento dado la podemos usar pero no la podemos compartir con el público y no la podemos plasmar en un mapa entonces al final de cuentas lo que estamos esperando es cuando será el caso de una concesión nos es de vuelta con nosotros la revocamos porque falló en alguna de las cláusulas que no cumplió entonces hasta entonces podemos incorporar la información geológica al mapa geológico del país es es la convidencialidad que requieren las empresas lo que tú dices no mientras no te autoricen tú no puedes utilizar finalmente si una empresa se queda 10 20 años se puede ser la información muerta ¿eh? bastante antes en la parte de normalización de urbanización de todos los miedos todavía no están de algún modo estructurados y que aún no hay planteles industriales a la asociación a esos miedos si seguís con el proceso actual de capacitación de construcción de planteles industriales para el miedos ¿en cuánto tiempo presto? que si no con la fotografía fijada hoy ¿en cuánto tiempo podría estar saneada la aplicación de un miedos? hemos construido con el apoyo del modelo Bonanza hemos construido dos planteles que dan servicio en la zona de Bonanza en la parte del Atlántico Norte aquí es Bonanza ahí hemos hecho dos planteles mineros con los mismos socios nos trasladamos a la zona de la libertad donde tenemos otra otra mina que pertenece a una empresa canadense que se llama Beo Gold y ahí se estableció otro plantel vamos para Villanueva creo que en los próximos 18 meses tenemos instalado un plantel ahí y en proyecto el país tiene dos minas próximas a a ser desarrolladas solamente están esperando las autorizaciones y los permisos ambientales para poder iniciar el proceso de búsqueda de fondos para el desarrollo con eso que tenemos probablemente necesitaremos un par de inversiones más para tratar de tener bastante controlado en lo que es el sector de la minería informal es decir que aplicando si tuvierais suficiente financiación los socios capitalistas que financiaran todo esto en 8 o 10 años podría estar en promesas bastante bastante regulado bastante regulado porque eso es relativo porque por ejemplo los precios internacionales cuando tuvieron en el porte de los 1.600 1.800 dólares de pronto se dio una proliferación de mineros artesanales salieron de la nada y hubieron unas migraciones del pacífico de Nicaragua hacia las zonas mineras porque era gente que no tenía trabajo y se convirtieron en obreros mineros porque nosotros tenemos gente que sabe de minería que son han venido recibiendo por herencia el conocimiento y hay mozos y eso es lo que nosotros no hemos podido controlar que hay mucha gente que esté explotando a otros trabajadores que lo ocupan de mozos solamente le pagan la jornada diaria sin ningún servicio sin ninguna protección social y eso es con 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 los controles de los colectivos y cooperando a la gente es que estamos tratando de que toda esa gente sea incorporada plenamente en la cooperativa y que reciba los beneficios del seguro social es una escaritud disfrazada de mineros si 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 y es un problema socioeconómico político pues porque hay mucha gente que son prestamistas que son los que manejan la situación el minero por su misma cultura no guarda dinero se lo pasa por el carnal como decimos nosotros y siempre está en manos de de tiburones que le prestan al 10% 20% de interés mensual y que prácticamente los tienen en la mano y controlan muchas veces hasta las entregas que tienen que hacer los mineros a la compañía a la compañía grande de construir un trabajo se fijirán bueno poder llegar a a una situación más regulada y más ideal que no se produzca mercurio que se pare de raíz el origen del mercurio si se produce mercurio pues va a haber productores de oro con mercurio claro nosotros lo que tratamos nosotros no lo podemos evitar pero digamos el mercurio entra de contrabando por la frontera no el mercurio no entra oficialmente por la habana entra de contrabando y lo que estamos tratando de hacer es de que no se proliferen las rastras utilizando mercurio y mejor que el material se vea progresar a un plantel industrial donde si tenemos más control además tenemos el control del grupo del colectivo de minero artesanales que está extrayendo el material y podemos remediar poquito a poco el daño ambiental que están causando tanto en extracción y reduciendo la contaminación de mercurio causada por las rastras pero si yo voy a hacer un resumen de lo que digo yo de la artesanal informar con condiciones y condiciones del modelo que ha dicho adelante la última interacción a la pregunta que te ha hecho Raúl posterior a lo que dije yo como se en que tiempo se debería regularizar normalizar sanear la situación y ha dicho que hubo un crecimiento explosivo por la subida al precio de oro hasta los 500 dólares pero quitando esos fenómenos explosivos de aumento del campo yo podría resumir que con el modelo que estoy simulando en 10 o 12 años con la inversión suficiente para estos planteles se reduciría al mínimo la contaminación por mercurio radicarlo yo creo que es muy difícil pero reducirlo al mínimo yo creo que estoy en acuerdo contigo lo que va a ocurrir es una reducción el problema del mercurio es la poca cantidad de material que ellos sacan para poder hacer recuperación de oro pero si incrementan la cantidad de material y se convierte en un producto de mayor volumen ya no es simplemente el mercurio un mecanismo de uso sino que pueden optar por otra solución pero mientras estén estos lo que aquí en Ecuador por ejemplo ustedes tienen una denominación a estos mineros y en México igual no me lo recuerdo pero en Ecuador le llaman sableros que no son realmente los mineros mineros pues esto va por uno o dos sacos de material y en aquellos va imposible de poder entrar en un proceso un poco sin mercurio eso es tan obligado a ser mercurio yo me estoy tratando de mercurio o no porque siempre me adiviniría cada esquema ilegal a ver mercurio porque es el método más barato de recuperador especialmente cuando es la mercurio yo me refiero al modelo planteado de unicardón que es un modelo que podemos analizar si estamos hablando de verlo de unicardón el que plantea es un modelo en el que la propia administración del estado de unicardón de minas promueve la construcción de planteles industriales para que los dinero que están dispersos vayan allá y les vendan el oro allá a un porcentaje de precios y eso en principio nos ha dicho que a eso la construcción más fuerte que tienen son las de los dueños de la escuela de arrastras 350 en la zona de esas estimación de 750 en cuotas si consiguen con ese mecanismo que la arrastra se haga se haga lo que no me ocurre porque el minero al personal con su tipo y parla lleva el saco de roca con oro que va a ir a la arrastra para que se la fuela y la gama si se acaba la arrastra se acaba la arrastra definitivamente eso es otro es un módulo a considerar que me salen muchas veces muchas veces la arrastra no es del minero artesanal así es nunca la arrastra no hay mineros artesanales que tienen arrastra pero la mayor parte de la arrastra son de comerciantes o de no sé gente que está maquilando entonces lo que está poniendo es una instalación física que le costó seis mil o siete mil dólares se está robando la electricidad de las redes de las redes nacionales y entonces él cobra una renta o un cano un diario por alquilar la instalación industrial para procesar el oro el minero lleva el mercurio y el minero pone la mano de obra y pone la supervisión para poder recuperar todo el oro que salga de su material entonces el otro es un maquilador que lo único que está poniendo es una inversión de siete mil dólares y sacándole en el caso de nosotros le saca aproximadamente de 30 a 35 dólares por la renta de la instalación diaria ya permíteme Vicente el modelo que tú planteas y el que tú has dicho es cierto o sea hay que romper ese modelo y ese es el punto tiene que ver con lo tecnológico y es lo que nos invita a pensar como servicio tecnológico porque en principio el modelo del uso del mercurio el modelo de contaminación es de que un minero extrae roca mineral y lo lleva a un procesador como la rastra o planta de beneficio para que otro procese el mineral y quien se beneficia más es el dueño de la rastra o el dueño de la planta no tanto el minero y quien sufre las graves consecuencias de morirse en los túneles es el minero y al final hay que contar entonces es verdad es muy buen modelo el modelo que tú planteas el problema es este yo creo que por ejemplo para el caso ecuatoriano y vuelvo al tema de regulatorio lamentablemente en nuestro plan en la regularización ecuatoriana se permite que exista un dueño de planta de beneficio es decir mientras se promueva la existencia de planta de beneficio sin la existencia o sea sin que tenga mina entonces se beneficia a él y ese es un problema también del relave porque ahí viene un problema de trazabilidad del relave porque el relave surge como una característica X y termina como una característica al final como otra diferente porque pasa de proceso a proceso como una serie de químicos que van recibiendo tratamientos entonces la contaminación se va a hacer mucho más propensa y más fuerte insisto o sea gracias porque lo aclaraste y en principio tal vez yo no lo comprendí pero ese modelo que tú graficaste es el modelo que habría que romperlo desde lo tecnológico y desde lo legal también desde la regularización estamos en el tiempo ya quiero preguntar algo Carlos si te parece que tenemos tiempo porque todo mundo conoce realmente el proceso artesanal del abasto y de una oportunidad Carlos nos llegó a hacer en un taller que hicimos en Costa Rica Nicaragua y a mí se me ocurrió con el celular filmante después se hizo un corte y pega y salió una peliculita de pocos minutos pero es ilustrativa de cómo es el sistema si os parece después del corte café la ponemos son pocos minutos y ese es el sistema que he visto que de fotografías ha proyectado un espacio que no me ha dado cómo le llaman el médico a ese sistema que en Ciudad de América son las mismas rastras son las mismas rastras pero son iguales a la ONA que pregunte Omar lo que tenía puesto es la última pregunta vamos a pausar la café una vez del tiempo y a la pregunta tenemos esta me invito para relajarnos y continuamos si la consulta es respecto del conocimiento que tiene del potencial de mineralización del país porque Chile existe porque esta mañana por error no ya mencionado y ese error venía encarnado por un error en el estado y tampoco le habían hecho el nombre para ponerlo Omar perdón es el director de la Nación de Geología de San Jermín y que Chile existe a pesar de que Chile existe aquí a pesar de que no ha de la sorpresa muchas gracias la pregunta es respecto del potencial de mineralización que tiene el país porque me parece muy bien que se invierta en la creación de planteles para captar la producción que se capacite pero para poder codificar de mejor manera la inversión en planteles es necesario cuantificar cuánto mineral hay disponible para que los mineros artesanales puedan trabajar entonces para eso mi pregunta es si ustedes tienen algún plan para elaborar el reconocimiento del potencial de cesión pues quisiéramos lo que pasa es que trabajamos de atrás para adelante calculamos cuánto es inversión que tenemos que hacer en el plantel calculamos cuáles son los costos de producción calculamos cuánto es lo que le tenemos que pagar al minero artesanal a fin de determinar cuánta onza al final del año necesito producir y se convierta en tonelada vemos en qué periodo vamos a recuperar la inversión y después hacemos tiramos la moneda al aire a ver si conseguimos capital de riesgo que se quiera aventar a la aventura pues y prácticamente estamos hablando de inversiones en el orden de 3 4 millones de dólares y que tienen el potencial de producir 7 8 mil onza anual entonces de atrás para adelante tenemos unos socios que se han atrevido a arriesgarse carlos muchas gracias gracias